Hola, soy el agente Maroto XSquad y hoy voy a enseñar cómo activar el estabilizador de imagen en un Galaxy S5. Para corregir las pequeñas vibraciones que tenemos en el pulso cuando hacemos una foto o un vídeo, deberemos activar el estabilizador de imagen. Para ello, entramos en cámara, seguidamente pulsamos la ruedecita de ajustes y una vez dentro, tendremos la estabilización de imagen para evitar que el pulso nos pueda dañar una foto que vamos a realizar o un vídeo.